bienvenidos a su canal soy Fátima Ramírez gracias por acompañarnos y es de su agrado la información no duden en suscribirse al canal arrancamos con la nota del día la oposición vuelta loca por los festejos de independencia por la buena relación diplomática que tiene el presidente con diferentes países relación que ellos señalaban aduraban iba a ser un fracaso y que seríamos el patito feo del mundo porque nadie quería invertir y nadie iba a ser amigo de los mexicanos pues de esto vamos a estar hablando porque estuvo a su lado el presidente de cuba que a la oposición le dolió hasta el alma y en el discurso del presidente obrador señaló se atrevió a señalar que los eeuu levantaran el embargo que le tienen aquel país de esto vamos a estar hablando porque ya el embajador de los eeuu le contestó a nuestro mandatario ojalá así de rápido contestaran el financiamiento que le están haciendo a las organizaciones golpeadoras de claudio x gonzález arrancamos con esta información también a callar bocas de la oposición porque el levantar el embargo fue una decisión de todos los miembros de la organización de las naciones unidas arrancamos con esta información y dice lo siguiente indignante lo que contestaron los gringos el presidente obrador es un humanista la política de méxico va más allá de nuestras fronteras queremos el bien de todos los países latinos de los caribeños porque si el mundo está bien méxico también una cosa que los gringos no quieren aceptar porque siempre utilizan el argumento pero para intervenir para pisotear naciones esto fue el fuerte discurso que dio el presidente obrador vamos a escuchar ojalá que el presidente baile quien posee suficiente sensibilidad política actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia cuba en la búsqueda de la reconciliación también debe ayudar la comunidad cubano estadounidense haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas hay que dejar atrás resentimientos entender las nuevas circunstancias ese fue el discurso del presidente obrador que voló por todas las fronteras el primer presidente que se atreve a decirles en un discurso en un día tan importante para todos los mexicanos ahora el canciller marcelo ebrard había señalado que esta conferencia esta cumbre que tendrán con todos los países y caribeños no se trata solamente de conseguir vacunas señaló que no se trata solo de los temas políticos importantes como la paz sino de aquellos que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas de los países que formamos la celac por eso el presidente está invitando tiene todos estos vínculos con diplomáticos ahora vamos a escuchar lo que le dijo el embajador estadounidense a nuestro país México no debe distraerse sobre bloqueo económico a Cuba como lo ven vamos a escuchar esta declaración tan indignante primeramente en la cuestión de Cuba el presidente don es presidente de México y respetamos la soberanía de México entonces la posición de nosotros como Estados Unidos es que en Cuba vamos nosotros a seguir luchando para la democracia de Cuba de la gente de Cuba pero de la perspectiva mía lo más importante es que los Estados Unidos y México estén enfocados más en las cosas que podemos hacer y no nos podemos distract destrayar de lo que tenemos que hacer ahora y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en las cosas donde podemos hacer yo creo bastante en las temas con que hablar a Leio con el gobernador y Federico el secretario ¿Cómo lo ven familia? Que México no se distraiga de los acuerdos del trabajo que está haciendo con Estados Unidos y México dándonos una línea y señaló nosotros estamos enfocados en la democratización de Cuba recuerdan las palabras de Biden donde lo hemos escuchado así cuando Joe Biden presidente de los Estados Unidos señaló que toda la intervención que hicieron en Afganistán no se trataba de crear ni pacificar la zona ni mucho menos buscar una democracia vamos a escucharlo por si se les olvida nuestra misión en Afganistán no era construir una nación ni crear una democracia unida nuestro único interés nacional en Afganistán ha sido y sigue siendo prevenir un ataque terrorista en los Estados Unidos cuando se tratan de alianzas los gringos si se pueden aliar con los canadienses para chingarnos a nosotros con el con Trudel con ellos si pueden hacer unos acuerdos pero si México busca acuerdos si busca el bienestar de los países latinos de los países que forman parte también de México que los llevamos en el corazón ay no papá no busques alianzas ni busques defender a otros ¿saben cuál presidente estaba obsesionado con restaurar la relación bilateral con Cuba? ¿cuál quería llevarse de piquete en el ombligo y brindar con Fidel? el mismo que oí desde Twitter Arenga contra Díaz Canel el que nos dejó la estela de luz porque Felipe Calderón igual que Cuadri salieron a mencionar toda la oposición que por qué traíamos a un dictador pero le aplauden a los países intervencionistas le aplauden ¿no? a todos los países que quieren manejar a costa del pueblo mexicano de la humanidad sus intereses el humanista de Gabriel Cuadri está como para Nobel de la Paz como sin embargo se pudiera dirigir exclusivamente a un grupo chequen lo que dijo Gabriel Cuadri por supuesto que Estados Unidos no debe levantar el embargo a la dictadura cubana debe endurecerlo solo cuando haya libertad democracia y respeto a los derechos humanos deberá levantarlo ¿cómo la ven? se les olvida a estos mequetrefes que todos los miembros de la ONU todos los países señalaron que levantar el embargo no es idea del presidente no es nada más el presidente Obrador que fue el que tuvo pantalones y lo mencionó pero todos los países miembros de la ONU lo han mencionado la asamblea general reitera con 187 votos su posición contra el embargo de Cuba una vez más el máximo órgano de debate de las Naciones Unidas rechazó abrumadoramente el embargo económico comercial y financiero impuesto a Cuba por los Estados Unidos y combinó a ponerle fin destacando su carácter ilegal y contrario al multilateralismo la resolución se suma a las 27 que ya se habían adoptado desde 1992 pero cheque Felipe Calderón y ahí no dice nada se les fue el internet si a Felipe Calderón le parece tan malo el régimen de Cuba porque asistió el 11 de abril de 2012 a la isla quiero agradecerle al pueblo y al gobierno de Cuba especialmente al presidente Raúl Castro por su amable invitación para visitar a este hermano país quiero agradecer al pueblo y al gobierno de Cuba especialmente al presidente Raúl Castro por su amable invitación para visitar a este hermano país incita obedece y corresponde fundamentalmente a la cercanía a la amistad y a la hermandad que existe entre el pueblo de México y el pueblo de Cuba y por eso como presidente es para mí un honor visitar oficialmente esta isla este país estar en la tierra por el que dieron su vida el gran poeta y libertador José Martín el extraordinario general Antonio Maceo y durante esta visita nos proponemos refrendar al pueblo cubano el respeto y la amistad del pueblo mexicano hipócritas son lo que son el prista peña alabando a la revolución cubana en 2016 en homenaje a Fidel Castro ante Raúl Castro y Nicolás Maduro que pensarán los y las panistas que ahora están en alianza con el PRI Fidel y Raúl encontraron protectores y simpatizantes en nuestro territorio quienes los cobijaron y respaldaron en su causa fue así como en México se germinó la gesta de la revolución cubana que habría de cambiar el curso de la historia un 26 de noviembre casi en la misma fecha en que falleció Fidel Castro pero de 1956 pues ahí lo tienen familia a ver oposición son o no son están o no están son de izquierda son de derecha defínanse no se trata de criticar por criticar no se trata de difamar por difamar si el presidente hace una cosa bien como oposición deben de reconocer y deben de aportar dejen de estar dividiendo a la nación dejen de estar difamando de echando mentiras el pueblo mexicano no es tonto sabemos diferenciar ahí están las pruebas el tema de levantar el embargo no solo fue del presidente fue todas las naciones unidas incluso recuerden cuando el presidente de Rusia la presidenta de Alemania se reunió y señalaron que ningún país debe de ser intervenido alegando que otro va a democratizar alegando que otro lo va a salvar dejen de estarse haciendo bolas pelotas y ahí están las pruebas familia si les gustó la información ya lo saben suscríbanse a este canal soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima Fátima